Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Lo que quiero es nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Lo que quiero es nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, lo que quiero es nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, lo que quiero es nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Cómo corren ríos en todo mi ser Cómo corren ríos en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo corren ríos en agua viva Que salta hacia arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma En este momento Espíritu Santo en derramamiento Cómo corren ríos en agua viva Que salta hacia arriba Yo llevo dentro Confirma, confirma En este momento Espíritu Santo en derramamiento Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!